¿Qué está presentando CAPEBOL? La cual es una empresa del grupo CAPEAGRO que viene de Perú El equipo está dividido en tres zonas La zona norte, donde está el ingeniero Julio Clavijo La zona este, donde está el ingeniero Uber Jiménez Y la parte de lo que es bayo y trópico Con lo que son más que todo cultivos hortifruti Que está el ingeniero Bismar Chávez Coutiniana De la mano de lo que es la línea de productos de nano, bioanotonología Aportar con todo lo que es la línea de nutrición Entonces productos que pueden ir a aportar a nivel de suelo Y a nivel foliar Aproximadamente en una segunda instancia Vamos a tener todo lo que es productos plaguicidas Para la protección del cultivo Y el gerente regional de CAPEBOL Jorge Alamo Torres También presente en Vidas 2023 Santa Cruz tiene una agricultura extensiva Y necesita mucha maquinaria Mucha tecnología Y CAPEBOL está trayendo acá a la agricultura de Santa Cruz Productos con nanotecnología Es la ciencia que estudia lo pequeño Es como la evolución de la química Trae productos muy concentrados Tenemos productos como los nanofer Que son nanofertilizantes Con nanotecnología altamente concentrados Tenemos Florimax, que es un inductor de floración Tenemos productos como nano PGP Que es un producto que ayuda a que la planta Supere fases de estrés vegetal Y ya los estamos comercializando Eso le trae una serie de beneficios al productor Como productos con menores costos por hectárea Menores costos logísticos Porque no es lo mismo trasladar un saco Que un kilo Y productos más eficientes Que al estar en tamaño nanométrico La planta los toma con mayor facilidad Y son muy solubles La nanotecnología es la ciencia de lo pequeño Estudia la materia a escala nanométrica Eso nos permite tener productos muy concentrados Porque la unidad es muy pequeña Y al tenerlos muy concentrados Nos permite tener un ahorro en lo logístico Por ejemplo, tenemos un producto que se llama NanoHumic NanoHumic es un ácido úmico en nanopartículas Esto equivale a 40 litros de un ácido úmico convencional 40 litros en medio kilo Para aplicar para 100 hectáreas de un ácido úmico convencional Necesitaría 4.000 litros En casos con NanoHumic solo 50 kilos El ahorro logístico, el ahorro de almacenamiento, de transporte Lo tiene el agricultor Porque es mucho más económico que 40 litros de un ácido úmico convencional Proba el soya con muy buenos resultados En maíz, en Perú y aquí en Bolivia tenemos muy buenos resultados Arroz, trigo, para girasol La nanotecnología es la evolución de lo que fue la química Que trajo la revolución verde Que es la era de los nanofertilizantes De la agricultura de precisión, etc. Así, ya tenemos nanotecnología aquí en Santa Cruz Y si quieren nanotecnología ahí, un capebol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!